¡Mucho tristeza porque mi casa se ha llenado! El haber perdido a mi nieto y a mi hija, pues... El futuro incierto a esperar, puedes tener, paz en la tormenta. Muchas veces, yo me siento igual que tú. Pero él se murió, mi hermano. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. En paz, en medio de la tormenta. Puedes tener, paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Con solidaridad y amor, levantaremos a El Salvador. Grupo Megavisión agradece a los corazones nobles, cuya generosidad ha permitido llevar un poco de alivio a nuestros hermanos más necesitados. Le doy gracias a todas las ayudas que nos han venido a Canal 21, más que todo. Muchas gracias por su bondad. Dios se los pagará con creces. Arriba El Salvador, de pie, con energía, fe y valor. En paz, en medio de la tormenta. Le doy gracias primeramente a Dios y después a Canal 21, más.